Hoy vamos a hacer unos fetiches brujos, hoy vamos a hacer este putú mexicano con una rosa, una rosa de la luna llena que ya tengo aquí, con esta rosita vamos a hacer un amarre así muy padre, le vamos a poner más ingredientes y este muñeco que vamos a hacer pues es con trapo, vamos a hacer ahora fetiches con nuestro trapito, muñecos de trapo que son los que más funcionan porque son los que más absorben precisamente los ingredientes que le colocamos a este tipo de fetiche aquí estoy deshaciendo mi rosita en la parte de en medio ¿verdad? de mi telita y le voy a colocar varios ingredientes ya tengo aquí también las fotos de las personas a las cuales voy a amarrar que aquí las hago bolita ¿verdad? ya las tengo preparadas con mi ungüento, con mi ungüento de melado de caña ¿si? este ungüento de melado de caña con canela en polvo pues nos va a ayudar a que la persona esté bien apegada a ti, que te quiera, que te ame estos son los fetiches de trapo que yo realizo para poder hacer este tipo de trabajos y bueno ya está consagrado este muñequito ahora vamos a poner unas botitas por aquí de rosas de castilla para consagrarlo vamos a decirle muñeco tú no eres un muñeco tú eres cuerpo y alma de muñeco tú no eres un muñeco tú eres cuerpo y alma de muñeco tú no eres un muñeco tú eres cuerpo y alma de entonces cuerpo y alma de Así sea y así será Esto es un poquito, perdón, perdón Pero es que hay que consagrar Hay que consagrar también estos muñequitos Con algunas esencias finas Aquí les voy a enseñar Porque no es cualquier esencia, ¿verdad? La que estoy colocando este trabajo Es una esencia fina Estas sí son caras Sí son caras, ahí se ve que es de rosas Aceite de rosas Y es una marca fina de aceite de rosas Incluso con este se dan algunas aromaterapias Algunos masajes Y pues es con lo que yo consagro sus muñequitos Para hacer algunos otros trabajos Bueno, pues sí Ocupamos esencias que nosotros fabricamos A lo mejor un poco más económicas Pero para hacer los amarres Pues no, para hacer los amarres Tenemos que ponerle calidad Calidad precisamente a los trabajos Aquí le vamos a echar canela La canela es muy caliente Muy caliente Lo cual provoca pues precisamente Que la pareja quiere estar contigo Que te ame, ¿verdad? Y que no tenga ojos para ninguna otra persona Le vamos a colocar Bueno, primero vamos a meter muñeco Ajá Dentro del frasco Para poder Para poder hacer este trabajo Me quedó algo grandecito Pero pues ni modo Así ya quedó Ajá Entonces vamos a ir colocando Los demás ingredientes Y le vamos a poner Y le vamos a poner por ahí también Rosas de castilla Para que las rosas de castilla Pues le den Le den a esta pareja La estabilidad Que necesitan ¿Sí? Para poder estar bien Y salir adelante Aquí voy a poner Mi frasquito Con mi muñequito Y Vamos a echar los ingredientes Que aquí ya no le voy a echar tantos ¿Por qué? Porque Precisamente Dentro de lo que es El muñequito Ya le colocamos Todos, todos, todos Los ingredientes Ha habido Así por haber Solamente le voy a echar rosas Le voy a echar muérdago ¿Sí? El muérdago Sí Sí es importante La verdad El muérdago y el muerto Son plantas para el amor Muy fuertes Son plantas para el amor Muy potentes Para poder hacer Que la persona Esté con nosotros Por eso En diciembre Se ponen muérdagos Y cuando te pones Abajo del muérdago Pues se supone Que la persona Que pasa por ahí Te tiene que besar ¿Verdad? El muérdago y el mierto Así como la verbena Son tres plantas Que en su combinación Le faltan mil Que ya voy a ir a comprar Mierto Pero la verbena El mierto Y el muérdago Son muy fuertes Para eso Y no les digo El mastuerzo Por ahí voy a buscar Mastuerzo Que es el mastorcido ¡Wow! La verdad Aquellas personas Que sufren De que su pareja No las apropacha No las ama No les hace el amor Con el mastuerzo Verbena Eh Mierto Y lo que es El muérdago ¡Wow! La verdad es que es Para que la pareja Constantemente Tenga relaciones Sexuales contigo Y se quede contigo Para eso funcionan Esas plantas juntas Pero les voy a enseñar Incluso les voy a enseñar Un baño Un baño para el amor Que se hace con esas plantas Y es más Si lo quieren Este Se los mando Por paquetería Para que ustedes Este Este lo tengan Y que Trabajo Trabajo Que sea fiel Que sea hombre O mujer Que te haga caso Y que esté a tus pies Si lo quieres México lindo y querido Ustedes se los pueden mandar Por paquetería A cualquier parte De la República Mexicana Y Estados Unidos Todo Latinoamérica Europa África Que luego nos escriben Por ahí Japón Corea China También lo hacemos Aquí a distancia Pero el frasco Me lo quedo Pues en el templo esotérico Lo guardo aquí En el templo esotérico ¿Para qué? Pues para que Se conserve Se conserve Aquí en el templo Y entonces Se lo Se vele el trabajo Y te funcione Para que regrese a tu pareja No es necesario Que lo tengas en tu casa Pero hoy me estuvieron Estuviendo muchas personas De México Y me estuvieron diciendo Que si estos trabajos Vudú Se los puedo mandar A su casa A México Sí A cualquier parte De México Pero allá al extranjero No porque sale Un poquito más cara La paquetería Pero también te lo hago Para que regrese Contigo tu pareja Y lo conservo Aquí en el templo esotérico Guardado Y pelado Constantemente Para que jamás Jamás Te vuelva A dejar El hombre O la mujer Así que aquí ya está Un trabajo De fetiches Brujos ¿Para qué? Para que la persona Te ame Te quiera Y se quede contigo Así que pídanlo Pídanlo A mis guerreros De luz Que aquí voy a estar Trabajando para ustedes Cuídense mucho Acuérdate Si te suscribes A este canal El trabajo De Abre Camino Es gratis Suscríbanse Si van a los hombros Del whatsapp Mis guerreros De luz Y abusados Dense la oportunidad De ser felices Otra vez Y de recuperar Super Super